de Angola. Danzas, cantos, poesía, evocaron a la figura del estadista, del defensor del continente africano, quien con su prolífico quehacer como intelectual y poeta mayor de su pueblo, demostró que las manifestaciones culturales deben ser ante todo la expresión viva de las aspiraciones de los oprimidos. Agostino Neto dejó un legado que lo inmortaliza, afirmó el secretario del Comité Cuba del Movimiento Popular de Liberación de Angola. Neto supo dar un nuevo rumbo a la historia de Angola con la proclamación de la independencia en 11 de noviembre de 1975. Aquel que con participación cubana y en particular del comandante Fidel Castro proclamó la independencia de Angola poniendo fin al régimen colonial que oprimió a los angolanos durante siglos. La cultura solidaria de Angola con el pueblo cubano está marcada por hazañas como la Operación Carlota o la colaboración en las esferas de la salud y educación y en la de otros especialistas civiles que se sumaron como apoyo a la epopeya en Angola. Hoy Neto, prócer de la independencia de Angola, constituye un símbolo de unidad nacional. Para Cuba, Neto seguirá siendo el amigo que con su solicitud nos permitió saldar una parte de nuestra deuda con el continente africano y con la humanidad. En el homenaje central estuvieron presentes además el vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, Ángel Arzuaga, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, así como una representación de estudiantes angolanos. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión.